¡Así! Pero qué pena mera de él que va sin Cristo Rumbo a la muerte y eterna condena En los brazos de Jesús encontrarás Ese amor que sólo Cristo pudo darte Está ofreciendo la última oportunidad Dejó su gloria y se entregó para salvarte En los brazos de Jesús encontrarás Ese amor que sólo Cristo pudo darte Está ofreciendo la última oportunidad Dejó su gloria y se entregó para salvarte ¡Aleluya! ¡Dale esa marito que se oiga, que se oiga! Tú que caminas en este mundo sin consuelo Quiero que prestes atención a la canción Para librarte de la muerte hay sólo uno Y está esperando que le entregue el corazón Para el cristiano la victoria está segura Ya no habrá llantos, tampoco tribulación Pero qué pena mera de él que va sin Cristo Rumbo a la muerte y eterna condena En los brazos de Jesús encontrarás En los brazos de Jesús encontrarás Ese amor que sólo Cristo pudo darte Está ofreciendo la última oportunidad Dejó su gloria y se entregó para salvarte En los brazos de Jesús encontrarás Ese amor que sólo Cristo pudo darte Está ofreciendo la última oportunidad Dejó su gloria y se entregó para salvarte ¡Gracias!